Los participantes de la sexta conferencia solidaria África con Cuba en Nigeria se levantan temprano en la mañana de este miércoles para concretar una manifestación pacífica cargada de mensajes importantes de protestas y rechazos que reflejan en las enormes pancartas. Mediante una caminata popular, los manifestantes rodean las principales calles y avenidas de la ciudad de Abuja. ¡Vos hay del bloque! ¡Vos hay del bloque! Apuntan que están cansados del sometimiento del imperialismo, lo que está sufriendo Cuba, una injusticia que les obliga a protestar por el futuro del pueblo cubano. El bloqueo pretende derrocar a la revolución cubana, pretende asfixiarnos económicamente y ha tenido, tiene y tendrá el rechazo de la comunidad internacional. Muchos países en el mundo, los hermanos africanos nos han acompañado en esta batalla. ¡Vosa! 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 Manifestación pacífica pero decisiva en esta sexta conferencia solidaria África-Cuba. Condenan 60 años de bloqueo del pueblo cubano. Predomina la frase, manos fuera de Cuba. ¡Vamos con el capitalismo! ¡Vamos! Nos molesta a todos. No es justo. Cuba merece estar libre. ¡Viva África, Cuba! Dice este manifestante de Guinea Bissau. Quiero agradecer a todos los nigerianos y todos los que se han reunido aquí para mostrar su solidaridad a Cuba. Y hacemos un llamamiento a que hagan más poniendo en acción nuestros planes para que Cuba esté libre y no bajo sanciones. Vamos a apoyar a Cuba. Cuba ha reconocido un largo camino en apoyar la liberación de países que fueron atados por imperialistas. Así que lo tenemos en la historia, como ayudaron a varios países africanos. Por eso estamos aquí para apoyarles y para que su pueblo pueda conseguir la libertad y poder y continuar con su trabajo y cuidar a sus habitantes. Todo lo que empieza termina y se concluye con una declaración única, firme y contundente, apoyado por el movimiento de solidaridad con Cuba en África y los más de 300 delegados de los 29 países participantes. En la declaración, el sexto encuentro continental africano de solidaridad con el pueblo cubano condena el bloqueo de Cuba. Afirman que Cuba no está solo, camina con sus países amigos que le ayudan a defender sus derechos. Condena las acciones e intereses de Sobacar, la economía de Cuba. Concluyen calificando el bloqueo como una acción inhumana y criminal, porque el pueblo cubano tiene derecho a elegir su propio camino y seguirán luchando para conseguir el desbloqueo que hasta ahora permanece intacto.